El mismo La bicicleta esa es rubia, apunta, le pega el arco en Chandra ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le corte y goba a Lupe! A los 26 minutos de la primera etapa Una gran maniobra por el sector izquierdo, la bicicleta del número 11 Axel Salisrubio, dejó dos hombres en el camino Se metió a la zona peligrosa, levantó la cabeza, el remate cruzado Al palo derecho de Leandro Barbona Que veía como se inflaba el techo de Fioras Y veía como se llenaba la boca de gol Cazaca número 11 Axel Salisrubio Cazaca número 11 a los 26 minutos de la primera etapa Dice que Sportivo Guadalupe en el Clásico le gana 1 a 0 a Pucará ¡Qué golazo que hizo Salisrubio! Tremendo La jugada comenzó con una buena contra de Guadalupe Que terminaron habilitando Javier Silva, terminó habilitando como decía el número 11 Que lo agarró en retroceso al número 6 A Leandro Vera que no pudo hacer nada para detenerlo Tiró una bicicleta, después dentro del área le enganchó el número 12 a Manuel Alfonso Y le rompió el arco a Barbona que nada pudo hacer Gana Guadalupe, pega primero aquí en el Clásico Gana 1 a 0, un golazo de Axel Salisrubio ¡Gracias!